Sin en este caso la Bruja Orón, que será uno de los animadores del campeonato, sin ninguna duda, de la Copa Libertadores. Boca, en cambio, el primer amistoso, luego de los trabajos en Ezeiza, en el predio de la AFA. La salida de los equipos allí en el estadio José María Minela de Mar del Plata. El saludo entre los técnicos. ¿Se decía en algo ahí? Bueno. A jugar con Pablito Pérez. Ah, bueno, ante Ceja, bien Pablo. Se la da Gago. Este es Pintita y el reclamo del mellizo hacia el volante de Boca. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué quería? ¿Tocar más? ¿Qué toque más? Con Cristian Pabón, la conexión de Pablo Pérez. El anticipo de Walter Bou, que termina yéndose por arriba, 0 a 0, este partido en Mar del Plata. El equipo de Vivas, el equipo de los gemelos echelotos. De Pablo Pérez para Fernando Pintita. El capitán de Boca, el referente número uno, ahora tras la salida de Carlos Tevez. Y ahí veíamos Mariano Andújar, ¿no? Que le dijo que no a Boca. Muy pretendido por el técnico. Qué bueno. Lucas Diarte pumpeando para el gol en contra. Centurión se venía que vestía la número 10. Hablando de que ya no está Tevez. El ex Racing tenía esa camiseta. Ahí está, la toca justo. Buena jugada igualmente por el medio de quien heredó el 10 en la espalda. Recordemos que el ex Racing había despedido el año jugando de manera espectacular. El equipo que lleva cuatro triunfos consecutivos en el torneo. Que vaya uno a saber cuándo regresa. 27 minutos del primer tiempo. Toca que toca. Boca con Centurión, con Pérez, con Nazareno Solís. De hecho viene el centro. Walter Bou de cabeza. Golazo. Martillazo de cabeza. Parece que tenía un zapasto en la cabeza, ¿no? Imposible para Andújar. Gran jugada colectiva del equipo del Mellizo. Para el gol del delantero ex Gimnasia que venía de marcar un gol en el Superclásico. Que terminó con triunfo Genéice 4-2 en el Monumental. Hablando de eso, antes de que termine el mes tendremos un nuevo Superclásico aquí en Mar del Plata en La Feliz. De hecho estos próximos ocho días que quedan estará Boca en el medio de un partido con San Lorenzo. Pero quedará Boca en Mar del Plata. Mira, bueno, fantástico esto, ¿eh? Muy movidizo Centurión, bien Pavón. Imparable Centurión, mirá. ¡Epa! ¡Fantasía! Le proponía Iván Gómez. ¡Eso! El Mellizo y Darío Benedetto en la platea mirando el partido junto a Santiago Bergini. ¡Bustogio! ¡Pavón! Madura me parece, tenía unas ganas de pegarle al arco. ¡El rebote! ¡Bow! Tapandújar, Centurión, Polo. Ceja que despeja el peligro. El número 10 de Boca. ¿Qué pedía? Pedía mano en el rebote. A ver. ¡Gago! ¡Pavón! Solito Pavón contra el Mundo. Buscando el centro. ¿Quién llega? Llega Bo, pero cierra de Sábato. ¿Por qué no le pegó al arco el número 7 de Boca, no? Seguía él, se la dice ganando 2 a 0. Viene Bo, venía, venía Bo. Tardes Elías Pumérez, ya tenía amarilla. Benigoy, el árbitro del partido, le muestra la roja. Estudiantes, el pincha se quedaba con 10. En el pincha la ausencia de Lucas Viatri, lesionado. Tampoco Leandro González Pires, debido a la inminencia de su transferencia. A Casibert tampoco, porque está en el sub-20. Lo vamos a ver haciendo de la suya dentro de un ratito. Se seguía buscando, pero no se podía. Señoras y señores, madura al final. Triunfo 2 a 0 de Boca, ante Estudiantes. El equipo del mellizo comenzó bien este 2017, sin ninguna duda. Invicto está Guillermo, como de Té de Boca en Amistosos. La de Estudiantes es la quinta victoria, contra Olimpia fue el único empate. ¿Te acordás de ese 2 a 2 en Jujuy? Bueno.